La vida y el triste final de Sorrel Book Sorrel Book nació el 4 de enero de 1930, en Buffalo, Nueva York, en los Estados Unidos de América. Tiene un hermano llamado Fred. Obtuvo sus títulos educativos en la Universidad de Yale y en la Universidad de Columbia. Antes de comenzar su carrera como actor, Brook se desempeñó como oficial de contrainteligencia en el ejército de los Estados Unidos. Su talento lingüístico fue la razón por la que tuvo la oportunidad de servir durante la Guerra de Corea. Hablando de la vida amorosa de la estrella estadounidense, estuvo casado con Miranda Knickerbocker de 1958 a 1973. La pareja tuvo dos hijos juntos. Alexandra y Nicolás Sorrel Book murió el 11 de febrero de 1994, apenas un mes después de cumplir los 64 años, en Sherman Oaks, California. Había estado sufriendo de cáncer colorectal. Fue incinerado en el cementerio Hillside Memorial Park, en California. Sorrel Book fue un actor de televisión, cine y teatro estadounidense. Todavía se le recuerda por aparecer como Jefferson Davis, Boss Hogg, en el programa The Dukes of Hazard. Durante los inicios de su carrera como actor en Hollywood, Sorrel Book llamó la atención por papeles notables en películas, como A Fine Madness, Black Like Me, Failsafe, Matchless y Up the Down Staircase. Durante este tiempo, también formó parte de obras de teatro como Fiorello, Calígula, The Iceman Cometh y Morning Noon at Night. También apareció como estrella invitada en un episodio de Twelve O'Clock High. Durante las décadas de los 70 y los 80, el actor se centró principalmente en roles de televisión y roles de actuación de voz respectivamente. Book apareció en programas de la década de los 70, como MASH, Gunshot, alias Smith & Jones, All in the Family, Cannon, The Streets of San Francisco, The Bob Newhart Show, Soap, Good Times, The Rockford Files, The Love Boat, The New Dick Van Dyke Show, Columbo, Swan Song, Rich Man, Poor Man Book 2, y Bigfoot y Wheel Boy. Interpretó su gran papel de Boss Hogg, en la serie The Dukes of Hazzard, del año 1979 a 1995. Durante las décadas de 1980 y 1990, el actor estadounidense realizó varios proyectos de voz, incluidos Los Pitufos, Los Duques, The Pound Puppies, Fantastic Max, Don Coyote y Sancho Panda, Grable High, Capital Critters y Bunkers. The Dukes of Hazzard es una serie de televisión de comedia de acción estadounidense que se emitió en la cadena ECBS desde el 26 de enero de 1979 hasta el 8 de febrero de 1985. El programa se emitió durante 147 episodios que abarcaron 7 temporadas. Constantemente estuvo entre las series de televisión mejor calificadas a finales de la década de los 70. El programa trata sobre dos primos jóvenes, Boy y Luke Duke, que viven en la zona rural de Georgia y están en libertad condicional por correr ilegalmente. Los jóvenes, sus amigos y su prima Daisy Duke y otros familiares, tienen varias aventuras mientras evaden a los corruptos agentes de la ley, Boss Hogg y el sheriff Roscoe P. Coltrane. Los jóvenes conducen un Dodge Charger 1969 personalizado apodado el General Lee, que se convirtió en un símbolo del espectáculo. La serie se inspiró en la película Moon Runners de 1975 sobre una familia de contrabandistas que también fue creada por G. Waldron y tenía muchos nombres y conceptos de personajes idénticos o similares. El espectáculo fue la base de una película del mismo título en el año 2005. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Sorrel Bug. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!